La pregunta es mía, Darío, se la tengo que decir, me da gusto hacerse la de usted en otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente el domingo, según tu lectura, Darío? Tengo un par de minutos al menos, porque lo que pasa es que, mira... Esto es lo bueno del uno a uno, aquí morimos los dos, no se va a meter nada enche medio. Yo creo que ahí, voy a tratar de hacerlo muy sintético, pero yo creo que hay una mala conceptualización respecto a por qué estamos. Yo, de hecho, incluso hice en los últimos meses un par de charlas diciendo la verdadera fake news de este proceso es esta idea de, oye, pero encontremos una mejor, una que no es una, etc. No hay que perder de vista, Julio, que la razón por la cual estábamos en un proceso constituyente es porque tuvimos una crisis, perdóname el francés, de la gran puta, el 18 de octubre del 2019 y cuatro semanas después el gobierno de Piñera estaba a punto de caer. O sea, de hecho, el fusible, que era el ministro del Interior, a los 10 días se había quemado, no cualquier fusible, Andrés Chadwick. Esa era la crisis, con una violencia inusitada, con la quema del metro, pero no solo con la quema del metro, con la mirada de la gente común y corriente que ni siquiera, y tú lo viviste, muchos matinales tuvieron que cambiar su pauta porque salieron los noteros dos días después, tres días después, al día siguiente del estallido social y la gente le decía, ustedes, digan la verdad, digan la verdad. Nadie ni siquiera se quejaba de la quema del metro. Eso es lo que pasó en Chile, una explosión de malestar social. Y esa fue la razón por la cual, a las cuatro semanas, una clase política que en 30 años, salvo un par de maquillajes, no había tocado la constitución, dice, o cae el gobierno o entregamos lo más grande que tiene un país, que es su constitución. Y esa es la razón del proceso constituyente. Por eso me parece que después todo este proceso de la clase política, de la derecha sobre todo, pero también de otros sectores, que de repente cuando dicen que obviamente la energía se disipa, obvio que se disipa, si los malestares sociales son esos, son malestares, no son una rebelión en marcha, no son gente con un ideal, eran múltiples ideas. Y en esa lógica dicen, bueno, parece que allá el horno ya nos tapa hoyo, retiremos la oferta. Y por eso, lo que a mí me parece que es una gran traición de la clase política, y que yo creo que no va a tener consecuencias ni el próximo mes, ni siquiera el próximo año, pero no sé si en 10 años más, es que la clase política se asentó el 15 de noviembre del 2019 y dijo, ok, cambiamos la constitución, generó un proceso participativo, etc., con ciertas condiciones, se hizo ese proceso y después se retiró la oferta. Cuando digo se retiró la oferta, claro, hubo una elección, pero una elección donde gente de la propia convención constituyente desde el primer día la boicoteó. O sea, tú me vas a decir, sí, hay errores, el que vota desde la ducha, el que hace esto, el pelado, va de todo. Pero, por ejemplo, Teresa Marinovich, a los 10 días de la convención, llegaba y hacía un punto mostrando las negritas, porque había cambiado de nombre. ¿Qué tiene que ver eso con la convención? Una decisión de Nestlé, una compañía transnacional, de cambiarle el nombre. Entonces, lo que quiero decir, quizás de manera un poco... La choquita. La choquita. Eso fue, ¿te acordás, o no? A las dos semanas de la convención, estaba la tenea de Marinovich poniendo, es el punto, y reentrostrándolo. Entonces, hubo sectores que ayudaron a transformar la convención en un circo, porque eso es exactamente lo que quisieron desde el primer minuto. Entonces, después, cuando votan 13 millones de chilenos y chilenas, de los cuales muchos de esos millones de chilenos y chilenas no están viendo este programa, ni se están informando, ¿por qué no tienen chance? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué su día a día es más agobiante? Un poco lo que tú siempre representas, los mismos cabros de la Junta, ese mundo, no es que sean tontos ni ignorantes, no es que sean desclasados, no, es que están en otra dinámica. Entonces, yo creo que efectivamente fue tanto lo que emporcaron el proceso de la convención constituyente, que en realidad al final la gente votó, mucha gente yo creo, sin una idea clara. Y eso es un problema de la política, de toda la política. Y ahí, solo para terminar, yo creo que uno de los grandes problemas, parafraseó mi compadre Alberto Mayor, que en un escrito que hizo ayer anteayer, pero con una idea que venimos repitiendo hace tiempo, es que en términos políticos hubo dos errores, que son los mismos pero las dos caras. Cuando fue el estallido social, la gente derecha pensó que era un estallido de izquierda. Pero lo que es más grave es que la gente izquierda también pensó que era un estallido de izquierda. Y el estallido social no era de izquierda ni de derecha, era estallido social, era un reventón. Era como cuando de repente una vez en la vida o dos veces en la vida o tres veces en la vida te pasa que un día estáis desayunando, te peleaste porque alguien dejó prendida la luz del baño y ese día en la noche terminaste fuera de la casa, te separaste. ¿Qué pasó? Bueno, había un malestar social. Y eso yo creo que es lo que pasó en octubre. Entonces, tratar de calibrar este proceso constitucional como una cosa, oye, queremos una cosa buena, que nos una, como si hubiera sido ese en el diálogo democrático, creo que no es real, es hipócrita. ¿Y por qué, a tu juicio, Darío, se genera en Chile hoy día un nexo tan grande entre el hecho del proceso constituyente y la evaluación al gobierno? ¿Qué pasó ahí también que se genera otro desvío, digamos, ¿no es cierto?, que usualmente no pasa, pero que en este caso iba a pasar, porque, bueno, el gobierno se involucró, toda la gente del gobierno era del apruebo, el gobierno se la juzgó por esto, pero la verdad es que hasta aquí el gobierno está mal evaluado. Por amplios sectores, no solamente porque mucha gente que es parte del gobierno no lo puede decir, pero después que se apaga la cámara, la gente dice, no, tenemos la... O sea, hay un problema ahí que... Entonces, ¿también se vincula el gobierno con esta... Yo diría que no es el gobierno, es la política. Es la política la que llevaba muchos años deteriorándose. O sea, cuando tú, nosotros lo hemos conversado muchas veces y lo he dicho públicamente, tu misma experiencia como periodista en los últimos 25 años, tú has visto como ya desde finales de los 90, de mediados de los 90, la política se iba deteriorando, porque la lógica de en la medida de lo posible, la lógica de esto no, etc., fue permeando cada vez más espacio. Y ahí, esta idea de nuestro querido Macari, la idea del partido del orden, es decir, que nos acomodamos, yo creo que eso afectó. Entonces, tal como probablemente el rechazo a Piñera en el minuto del plebiscito de entrada fue clave para que fuera tan amplia la diferencia, el rechazo al gobierno de turno, en este caso Gabriel Boric, en parte importante de la gente, ¡hastiada! Yo creo que la gente fue a votar y fue a votar no pensó en la Constitución, muchos millones de personas votaron porque están, y no digo si con razón o sin razón, asqueadas con el alza de precios terrible, con la delincuencia, con la inmigración desatada, ¿entiendes? Y en eso es la política la que tiene la culpa. Yo, de hecho, he planteado esto que uno dice un contrafáctico, algo que no es demostrable, pero que es una hipótesis, especulativa, por supuesto, es que yo creo que, por ejemplo, si Kast hubiera ganado la segunda vuelta, es probable que este plebiscito se hubiera aprobado, fíjate. Yo tengo la sensación de que va a haber permanentemente, y eso es un problema bien grave, bien complejo, porque es de muy difícil solución, en que la gente va a tender a castigar al que esté de turno. No porque hay una mirada, no porque la gente quiera cambiar de un lugar a otro, sino porque en realidad hay una incomprensión generalizada sobre para qué sirve la política y por qué, porque durante muchos años la política ha servido para poco, para los intereses de la ciudadanía. Y eso es bien triste. Eso yo creo que es lo más doloroso. ¿Se acabó el gobierno de Boric? No, no, yo creo que para nada. Lo que creo es que la toma de decisión de este cambio de gabinete, yo tengo un temor, incluso lo que tú señalabas y del tema de este subsecretario que no fue, de Nicolás Cataldo, porque mostró una debilidad. O sea, uno podrá decir, mira, cómo fueron tan torpes subsecretarios del Interior, cómo nos revisaron los tweets, sabían de los tweets, en fin, de lo que tú quieras. Pero una vez que tú tomas la decisión, de verdad, un grupo de 5 o 10 parlamentarios te lo manda a decir por la prensa en cosa de media hora por julio. Si fue media hora, tú lo sabes, lo viviste ahí en vivo, en el matinal, y lo votaron. Entonces, ese nivel de debilidad tú lo mostraste. Entonces, la derecha, que durante todo este tiempo dijo, no, esto no es, este plebiscito no es de izquierda ni de derecha, y hoy día salen diciendo, bueno, ganamos. ¿Quién es nosotros? La derecha, po. 62 por ciento. Así que ahora queremos ver correr sangre. Van a ver querer correr sangre. Y ahí, yo creo que hay una gran pregunta, una gran disyuntiva del gobierno, si es seguir solo, porque una cosa es el realismo político, pero otra cosa es gobernar, no el segundo tiempo, sino siete octavos del tiempo, que los que la izquierda está cumpliendo seis meses, solo con miedo, y solo tratando de entregar señales de buena conducta a quien igual te va a sacar la cresta. Yo tengo la sensación de que es hora, es lo que yo desearía, que el gobierno Gabriel Boric, por el cual además voté y participé con bastante, activamente en segunda vuelta, apoyando desde atrás, pero bien activamente, yo espero que no pierda la convicción y que se dedique a gobernar, que es lo que no ha hecho. Que se dedique a gobernar, ya, si no hay nueva constitución, ya, listo, olvídate. Yo, desde mi perspectiva, me olvidaría por ahora el proceso constituyente, creo que no hay energía, creo que nadie lo pide, la gente en la calle no anda pidiendo una nueva constitución, de la misma manera que hace tres años atrás, tampoco en el estallido social la gente andaba pidiendo nueva constitución, la gente andaba pidiendo el fin del cename, la gente andaba pidiendo las mujeres el fin de la sociedad patriarcal, la gente estaba pidiendo incluso hasta el no más tag, eran 20, 30, razones, todas mezcladas. Ahora no está pidiendo una nueva constitución, tampoco. Hay un desafío pendiente, pero yo me preocuparía gobernar, de hacer programas sociales importantes, de que efectivamente la gente que tiene temor en la calle y que se siente abusada, yo creo que esa es la palabra que define estos últimos 30 años, abuso. El abuso, ¿cierto? El abuso. No quiero ser un ordinarie, en el ojo. Esa fue la imagen del estallido. Y hay que hacerse cargo ese abuso, porque ese abuso no se terminó porque ganó el rechazo, que ahí es donde se pueden perder algunos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que gobernar y tiene que dedicarse justamente a esa gente a que le haga sentido la política y es un trabajo lento, dedicado y que lo tiene que hacer amorosamente, pero si va a gobernar solo con miedo, solo para responder lo que dicen las encuestas, la opinión pública o la mitad del parlamento de derecha, puede que efectivamente termine como los últimos dos gobiernos, tanto el de Piñera como el de Bachelet II, hecho un gobierno zombie en la última parte de su gobierno y eso es preocupante. ¿Qué te pasa a ti? ¿No sientes que... A ver, voy a tratar de quitarle el velo de la opinión, ¿no? Pero ¿es difícil calibrar y manejar cuando tienes tanto poder? Tengo la impresión que después del 80-20 que fue este, imagínate que esto es un, esto se ha dicho un terremoto 62, el otro fue 80, fue 80-20 y dos porque fue por constitución y quién la escribió. y después con la elección de lo, como quedó compuesta la convención, ¿no le faltó generosidad a esa gran mayoría? ¿No le faltó ponerse más de acuerdo? ¿No le faltó categoría para mirar al otro y reconocer que hay un legítimo otro invitándolo a conversar ideas pero no pasándolo por encima? ¿No sientes que es una cuestión un poco también muy de idiosincrasia esto de tener un poco de poder y pasar por delante del otro por encima y no tratar porque, a ver, no hay un 62% de derecha y la gente de derecha todas las con los padres lo saben pero tampoco hay un 13% de derecha que llegó a la convención. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No son 60% pero tampoco son lo que llegó a la convención. ¿No es quizá importante hoy día también como elección quizá cuando tienes más poder cuando tienes la posibilidad de trascender más aún con tu idea por último involucrar al otro para llevar a cabo un proceso? Pero ¿sabes qué? Yo cuestiono tu pregunta, Julio, porque eso supone o sea, yo creo que quizás porque estamos acostumbrados a ver el mundo binominalmente, la política binominalmente, estamos acostumbrados todavía aunque ya no exista el sistema electoral binominal porque cuando tú me dices le faltó generosidad ¿a quiénes? Los convencionales, ese mundo amplio de los convencionales que fueron más de dos tercios que lograron esos acuerdos, ahí hay gente que jamás estaría en un mismo proyecto político. O sea, de hecho, creo que ahí hubo mucha generosidad en gente de los pueblos originarios, de los movimientos sociales radicales. En la práctica, mira, en el texto que quedó, había situaciones que se discutieron ampliamente que fueron muy mediáticas y que tú cuando escuchabas a los convencionales discutir cada uno uno de los pueblos o rechazos, estaban súper de acuerdo. Era cuestión de una palabra, de acuerdo, era cuestión de un gesto, era cuestión de... Es que hay un tema de credibilidad porque, por ejemplo, si tú me... Es que lo que pasa es que, como para poder poner mi acento, por el precio justo tú llegabas a cuestionar el derecho a propiedad. Entonces, no es... Menos porque un sector se aprovechaba de estas circunstancias y decía, oye, aquí tiene un problema con el derecho a propiedad. Entonces, no era mejor amarrar algunas cosas, no era mejor conversar de algunas cuestiones, no era mejor decir, si siempre ha sido así y si yo pienso lo mismo, que el precio justo y el precio justo ¿por qué no lo dejamos? Y si de verdad, que es lo que decían los del precio justo, es decir, yo más encima estoy a favor de los ciudadanos porque creo que a veces el precio mercado se queda corto, tratar de ponerlo de otra forma, en esas cosas siento que entre que nos falta calle y nos faltan generosidades. Claro, pero es que yo creo que para que un proceso de esas características funcione hay un mínimo también de buenas intenciones. O sea, a mí me parece que una cantidad importante de gente de la derecha que fueron finalmente los que se impusieron porque quizás los que estaban en posiciones más moderadas sintieron que si no quedaban en tierra de nadie, entraron a la convención para que la convención fracasara porque ese 20%, que incluso en esa gran mayoría que se generó en el plebiscito de entrada, pero hubo un 20% que estuvo disponible, explícita y específicamente a mantener tal cual la constitución de Pinochet, para ponerlo en esos términos. Entonces, cuando yo veo las actuaciones, no a los ocho meses de convención, no al momento final. Pero le estoy diciendo que tú tendrías que sentarte en la misma mesa con la tele Marino o con otros, pero con Chahín, con Arboe, o sea, al final no, al final, al final, al final no puedes. Pero si tú los conocís. Pero sí, pero al final no puedes. O sea, tú dirías que a Chahín por ser demócrata y cristiano, uno debiera haber, en realidad, haber encontrado más acuerdos porque probablemente con él habría más acuerdos con la Teresa Marinovich. Yo creo que la distancia no es solo ideológica, es también de proyectos personales. ¿En qué estaba Chahín, único elegido de la democracia cristiana ahí, muerto dentro de su partido? O sea, un negocio muy bueno. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando uno mira cuáles eran los argumentos que gente como Chahín, como Arboe, que por ejemplo en sus programas como candidato a constituyente decían, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad pasó con Arboe. Si todos estaban de acuerdo en la plurinacionalidad porque la plurinacionalidad para cualquier persona así con un poco de conocimiento es un mínimo civilizatorio obvio en el cual avanzan prácticamente todos los países del primer mundo que en algún minuto después de un vacío de muchos siglos de repente miran y dicen oye, ¿verdad que tenemos pueblos originarios? Y parece que hace bien ese encuentro y no hay ni un drama, no hay ni un problema. Eso, todas estas personas lo sabían y sin embargo cuando de repente alguien le dice un... No, por eso te digo. Ojalá, ojalá lo vieran como tú lo ves y miráramos pero hay un contexto del país y en el contexto del país o sea, perdón la metáfora pero esto es como irte a comer la cazuela más rica del mundo y que te digan ¿sabés qué? Por fin nos vamos a comer la cazuela más rica del mundo la que hemos esperado toda la vida la cazuela más rica del mundo pero para comerte ¿sabés qué? No le vamos a poner papa No. Y tú le digas No. No, pues bueno nosotros somos mayoría pues bueno si no hay papa no hay cazuela no hay cazuela entonces finalmente porque porque yo lo que atiendo es es evidente que un país como este tiene que tener un proceso civilizatorio es evidente que un país de primer mundo tiene que resguardar los derechos sociales que es la columna vertebral de una nueva constitución y que están todos de acuerdo Entenderlo es evidente que no podemos seguir teniendo una 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 constitución hecha en dictadura entre cuatro paredes y con un fusil metido en el traste de nuestros papás para que votaran es evidente cualquier persona en Susana Juicius dice es evidente pero algo pasó algo pasó en el viaje no sé yo todavía no algo pasó en el viaje que no hizo match con los que tiene que ser match con las personas claro pero está bien pero es que igual la discusión que nosotros estamos haciendo acá es una discusión que no es de todas las personas de hecho todas las personas de hecho es más yo diría que la gran mayoría de las personas no les interesa siquiera a los que estamos discutiendo acá y estos gestos que se podrían haber hecho que por supuesto se podrían haber hecho pero lo que yo quiero decir es que primero alguien podría plantear decir bueno si estamos todos están de acuerdo ¿por qué estamos discutiendo? ¿por qué esto se acordó en cuatro semanas después del estallido? porque por eso te digo no es un proceso normal y eso yo creo que es importante hacerse cargo y lo otro que hay un tema yo creo que es más complejo más estructural lo conversamos antes de entrar aquí al programa Julio es que yo me pregunto y es una pregunta que yo creo que tenemos que interpelarnos como sociedad chilena todos y todas es si realmente queremos una democracia bien participativa porque lo que quiero decir es cuando tú Hermay un parlamento la convención constituyente fue un parlamento igual que el que está ahora así de puertas abiertas transparentes donde nos enteramos todos los días lo que se discutían las comisiones los acuerdos los desacuerdos elegidos ciudadanos muy normales muy normales como lo dijo el vicepresidente de la convención Gaspar Domínguez en su discurso final de cierre el 4 de julio decía bueno tal como en Chile hay gente virtuosa gente penca gente mentirosa gente talentosa de todo bueno esa heterogeneidad está representada porque efectivamente se eligió por primera vez una cosa muy heterogénea porque participaron los independientes porque la plata no tuvo casi ninguna relevancia porque fue paritaria etcétera entonces cuando tú tienes eso o sea bastaría con dos o tres que quisieran emporcar el nido y lo van a ser capaces de emporcar entonces cuando uno le interpela a la convención por qué no hizo tal cosa seguramente hubo muchos convencionales que sí quisieron hacerlo de hecho y otros que no entonces es difícil cómo tú evaluás el proceso de un órgano colectivo tratando de que todos tengan esa altura porque además eso no te lo define ningún papel o eso no lo asegura de hecho miremos el parlamento actual mira lo que hizo de la carrera o sea eso no pasó nunca con todo lo que pelearon en la convención jamás se agarraron a combo y en la cámara de diputados hace una semana sí en la testera en la testera ese diputado lleva seis meses de diputado no lleva 15 años seis meses y sin embargo ya pasó sí comisión de ética 15% de su dieta no lo haga nunca más tantan a la convención por mucho menos no lo peor lo peor lo peor ¿sabéis cuál es el problema Julio? si por ejemplo yo también lo planteaba esto como ejemplo en la cámara de diputados que tiene los mismos 155 integrantes que la convención después de que discuten una ley que se demoran meses va a una comisión pasa a otra no se ponen de acuerdo se va al senado vuelve arma la comisión mixta todo y después y después se acuerda algo imagínate que nosotros previsitáramos todas las leyes voto obligatorio no se aprobaría ni una chau no se ponen las leyes no se ponen las leyes que se acuerda laicana de diputados no se ponen las leyes que se acuerda